Eva, ¿no? ¿Eva qué? Ramírez Eva Ramírez Creo que nos vamos a ver pronto Eva Ramírez Llamaron otra vez de la webserie Pero yo no me pude ir a España otra vez, Miguel No será por Laura, ¿no? ¿Laura? Eva Ramírez y su novia Pasean su amor por el supermercado ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿Qué tal? Y foto, foto, haciendo mercado ¡Ay no! Divina, mi hija famosa ¿Qué te ha dicho con el delincuente todo chulo? Pero si está buenísimo, sí Está buenísimo por eso, papá ¿Pero qué va a decir Candelano Celoso? ¡No! O sea, tú vas a trabajar con él ¡Madreica, está muy chulo, papacito divino! Está tenaz la competencia ¿Sabes lo que dicen de él? No, no sé lo que dicen de él Se las comí a todas No, no, él no está dormido ¿Sabes qué sería lindo? Te preocuparás por mí de vez en cuando Otra vez la consentía Me siento re mal No puedo evitarlo, en serio Candel, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Me encosté con alguien ¿Qué? Me encosté que la mereka